Está en comunicación con nosotros el empresario teatral, productor Carlos Rottenberg, para saludarlo y hablar sobre este tema. ¿Cómo le va, Carlos? Adrián Barbarulo, de Radio Brisa, lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, buenas tardes. Bueno, Carlos, no sé si terminó escuchando algo de lo que pasó con el arbolito y se enteró, pero en Mar del Plata se había generado toda una polémica por un arbolito bastante fulero que habían hecho ahí en la zona de la plazoleta de Agona de Alverdi, pero que ya terminó solamente en polémica y era una anécdota y nada más. Más que nada se lo he explicado porque como lo estaba escuchando también en esa parte del programa para que sepa también de qué estábamos hablando. Pero hablemos puntualmente de este nuevo Mar del Plata, el telón, pero sostenido por privados. Sí, a ver, la verdad que es una iniciativa que arranca Lino Patalano como empresario aquí local. Le llamó, también le llamó Javier Farón y estuvimos de acuerdo. Y se está armando un encuentro, un agasajo simplemente, una presentación de la temporada, por lo menos desde el punto de vista de las salas teatrales que tengamos abiertos este verano, para el día lunes 19, así en Buenos Aires, con la presencia de, digamos, de algunas de las personalidades que van a trabajar en la temporada, y también invitando, por ejemplo, no solamente al periodismo, sino la idea sería la participación de teatros independientes de aquí de Mar del Plata, que en general no participaban de ese tipo de reunión. Ahora, Carlos, y anteriormente este Mar del Plata levanta el telón, ¿cómo funcionaba? Nos invitaban, acá, yo la verdad que vengo, yo he definido la temporada hace bastante, incluso en el micrófono de Radio Brisa, fue una temporada cauta. Y yo estoy como, la verdad que no es una temporada que yo vaya a intentar polemizar en relación a cómo está nuestra actividad, ¿cierto? O en todo caso, al bajón que viene llevando en los últimos tiempos, y que encima, desde otros lugares, se encargan de enrostrar, digamos, como una gran caída de Mar del Plata. Yo más que otros años, le insisto, me llamó un colega, me propuso que nos juntemos en un brindis, y dije, por supuesto que sí, porque se trata de Mar del Plata y se trata del teatro, en el caso de nuestra actividad. Ahora, no tengo mucha fuerza para seguir haciendo análisis sobre los motivos que llevan a eso. Puedo contestar que, digamos, habitualmente, en mis 40 años en Mar del Plata, cuando esta reunión se hacía, recibimos una invitación para participar. En general, estaba organizado por la comuna local, como manera de darle la bienvenida a una de las ramas que dan un poquito de, también, o colaboran en la suma de tantas maravillas que tiene Mar del Plata, empezando por su belleza natural, a todo lo que hace el empresariado y la gente que vive en Mar del Plata para mantener esto todo el año. En el caso del teatro, es un aporte más, pero como eso no existió, entonces, digamos, algunos, dijimos, los teatros de Mar del Plata, hagámoslo por nuestra cuenta. Bien, bueno, una iniciativa que, en este caso, lo que busca Carlos es sumar, o sea, aportar algo más. Sí, es presentarnos y que no parezca que no existimos en la plaza teatral del país, o sea, mientras Villa Carlos Paz y Buenos Aires hacen sus presentaciones, Mar del Plata, que algunos definimos como que es vital del espectáculo hace muchos años, no tenga ese lugar, me parece, o nos parece a varios teatristas que es un pecado. Y lo otro que quiero preguntarle, Carlos, con respecto a sus palabras de recién, el detrimento de Mar del Plata, fogoneado también desde otros lados, en uno de los programas más populares de la Argentina, como es el programa de Marcelo Tinelli, Showmatch, la única plaza teatral existente, aparentemente, es Carlos Paz, ¿no? Y bueno, pero tiene que ver un poco con lo mismo, o sea, yo me considero más replatense por adopción, a mí me recibió esta ciudad hace 40 años, armó una empresa teatral, como cada uno que pudo armar una empresa, armó otra cosa, en mi caso es el teatro, pero yo creo que, digamos que estoy grande para luchar contra molinos de viento, que he pronunciado, ¿no es cierto? O sea, aquí está ocurriendo algo que es bastante sencilla su lectura, y en este caso, reitero, yo no me enojo con nadie, simplemente digo, bueno, estamos, en mi caso particular, yo tengo claro que hace tres temporadas que viene para atrás, lo que tenga que ver con los números que manejamos en la actividad, y soy de los que creen que si cuando fue la curva ascendente uno no se quejaba, cuando la curva viene en descenso, si uno es empresario realmente y no depende de ningún tipo de esponsoreo gubernamental, cosa que es lo que hay que lograr, mantenerse en eso, ¿no? Ser independiente en todo, bueno, es la época de vaca flaca, así que hay que sostenerla. Esta es mi postura empresaria, que a mí me gusta definirla, como que uno no puede ser capitalista en el éxito y quererse hacer socialista cuando la cosa está fea. Pero también es cierto, Carlos, que hay otras plazas que los estados juegan fuertemente. Es que entienden, a ver, voy a empezar por una cosa mucho más universal. En la ciudad de Nueva York, cuna del teatro musical fundamentalmente, fíjese usted que hay un impuesto que pagan los hoteles por cada cama que alojan para crear más teatro. El rubro hotelero entiende que es tal la fuerza que otorga las luces de Broadway, concretamente, que saben que hay una gran porción de público que consume eso como uno de los atractivos nocturnos de la ciudad. Acá de lo que se trata es un debate que está pendiente, y es saber si cuando Mar del Plata tuvo, y acá tengo que hablar en pasado, ese brillo con tantas compañías y todo lo que fue pasando a lo largo de tanto tiempo y ese lugar que ostentó, lo dejó pasar y lo sigue dejando pasar. A lo mejor está bien, a lo mejor no sea falta o no hace falta. Yo por eso digo, no me quejo. Yo simplemente, el empresario en general, me parece, es más frío y objetivo. Objetivo en el sentido de que, yo hablo con números, tenemos menos cantidad de teatros abiertos, tenemos menos fuente de trabajo en nuestro sector y tenemos, por supuesto, la mirada puesta de los medios donde eso no ocurre. Concretamente, si uno es productor de medios, esto respondiendo a la última consulta, va a poner sus cámaras y su foco de atención donde haya del otro lado un ida y vuelta. Claro, claro. O sea, lo que pasa es que uno lo dice en todo caso con cierta nostalgia porque Mar del Plata lo tuvo y Mar del Plata tiene todos los elementos para volverlo a tener, pero para eso depende de muchas cosas y trabajar mucho. En definitiva, lo más triste es que ya lo teníamos. O sea, es un pajarito que teníamos en la mano y se nos voló. Bueno, claramente tenemos que aprender a hacer un tipo de lectura distinto, ¿no, Carlos? Porque antes la gente venía a Mar del Plata porque era el único lugar para ir o tal vez la primera opción siempre. Hoy eso dejó de existir porque hay otros jugadores que también están formando parte de la plaza. Y hace bastante, ¿no?, que se nos escapó, para utilizar la palabra de Diego, se nos escapó la tortuga, como dijo Maradona en algún momento, ¿no? A ver, ¿estamos en condiciones de sentarnos en una misma mesa a recuperar eso que necesita Mar del Plata? El sentido común, yo no soy operador turístico, tampoco soy funcionario, soy empresario teatral. El sentido común será porque yo no nací en Mar del Plata y no la cambio por ninguna ciudad del país, me dice que tiene todos los elementos para que esa coyuntura pueda revertirse. Pero es el sentido común, es el sentido común de su gente, el sentido común de sus bellezas naturales, el sentido común de la infraestructura que tiene. Es la realidad en la población que tiene en su epicentro y en su, digamos, en todo lo que es el conurbano marplatense. O sea, Mar del Plata no es un balneario. Lo es, pero no es un balneario desde el punto de vista, como a veces peyorativamente se utiliza el término, ¿no? Esa es una gran ciudad que tiene un balcón al mar. Y en ese sentido, yo la vivo, tengo mi casa en Mar del Plata. O sea, yo, digamos, tengo mi vida en Mar del Plata repartida con Buenos Aires y entonces cuando uno dice, no me toques Mar del Plata, no es porque tenga ya a esta altura uno sea empresario de un lugar. Uno vive en ese lugar. Y en ese sentido me parece que miro a través de la altura lo que es la ciudad. Mientras hablo con usted y veo la cantidad de centenares de edificios y veo la cantidad de postales que tiene esta ciudad y digo, no puede estar, o no puede ser la opción, cuanto menos la quiero en la misma igualdad de oferta para ser elegida y no, de repente, perderme una gran porción fundamentalmente de turismo. Porque yo hablo del turismo porque el residente local la vive. Claro. Estamos hablando de ese ingreso per cápita que supimos conseguir. Bueno, ese es el que perdimos. A ver, lo que sí está claro, Carlos, es que Mar del Plata hoy por hoy necesita aprender a jugar otro juego que se le escaparon, ¿no? Digamos, evidentemente esos juegos se escaparon y el rol del Estado pasa siendo algo muy importante. Bueno, en algún momento a Mar del Plata le pasó algo parecido con el fútbol, ¿no? Se le llevaron los torneos de fútbol de verano y fueron a otros lugares donde ponían dinero para que vayan los partidos de fútbol. Sin embargo, el fútbol terminó recalando nuevamente en Mar del Plata sin que aparezcan esos capitales. Ahí la historia es distinta y la lectura para hacer será también compleja y diferente. Pero evidentemente hay algo que Mar del Plata ha perdido y que tiene que recuperar. El comienzo del llamado tiene que ver con esto de Mar del Plata levanta el tenón. Tiene fecha ya, será el 19 de diciembre, Carlos. Sí, el 19 en el hotel de NH City, así en Buenos Aires. Bueno, pondremos el mejor humor para seguir recibiendo a la gente que elija Mar del Plata para mí, icono turístico del país. Y no lo digo, reitero, por otra cosa que por mi propia convicción, porque físicamente vivo en la ciudad. Yo me instalo en Mar del Plata por elección, no porque necesite trabajar en la ciudad. Ah, puedo decir, mi empresa podría trabajarse igual en esta ciudad y vivir en otro lado. Bueno, esto tiene que ver con la convicción de lo que para mí me significa Mar del Plata. A lo mejor la estoy sobrevalorando. Puede ser, déjenme con Mar del Plata. Eso es lo que quiero defender. La mira con ojos distintos, Carlos, evidentemente, a la ciudad. Yo creo que hace cincuenta y pico años me traían mis viejos cuando no había un mango y sin embargo teníamos en Mar del Plata la posibilidad de tener sol gratis. Yo creo que una de las asignaturas pendientes enorme de Mar del Plata es volver a tener el sol gratis porque es el mayor capital que tiene un balneario. Y si no, pregunten a la gente de Punta del Este, que con un excelente poder adquisitivo, lo único que no van a hacer es privatizar o seguir privatizando más de lo poco que hay privatizado el sol. Me parece que ahí es una de las puntas que veo como diferentes cincuenta años después en la misma ciudad. Bueno, es interesante esa lectura. Carlos, un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Estábamos hablando con Carlos Rottenberg, confirmando entonces que por iniciativa de los empresarios teatrales privados, privados, se va a realizar Mar del Plata Levanta el Telón el 19 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires.